Las 12 frutas y vegetales más venenosos para humanos. El Parkinson es una enfermedad donde tienes temblor incontrolable en tus manos, piernas, brazos, mandíbula o cabeza, dificultad para tragar o masticar alimentos y otros síntomas muy limitantes. La enfermedad de Parkinson se ha duplicado en los últimos 25 años. ¿Por qué ha crecido tanto esta enfermedad? No se sabe. Pero sí se sabe que el Parkinson está relacionado a 14 pesticidas que se usan actualmente en las frutas y alimentos que comemos. Una dieta saludable y balanceada debe estar compuesta de muchas frutas y verduras. Sin embargo, ¿sabías que algunas de tus frutas y verduras preferidas que obtienes del supermercado están llenas de sustancias venenosas para tu cuerpo? Se estima que alrededor del 64% de todas las verduras o frutas que adquieres en la tienda tienen entre 1 a 20 residuos de pesticidas peligrosos para nuestra salud. Los pesticidas son una parte importante para defender las plantas de insectos y otras plagas. El consumo de estos está relacionado con enfermedades peligrosas como el cáncer y la enfermedad de Parkinson. Aunque no puedas controlar los pesticidas que se usan en las verduras y frutas que se venden en las tiendas, existen formas en las que puedes reducir tu exposición a estos para cuidar tu salud. Sigue con nosotros hasta el final del video para descubrir cómo hacerlo y cuáles son las 12 frutas y verduras que tienen más pesticidas para que las evites y cuáles son las mejores alternativas para no descuidar tu alimentación. El aumento de Parkinson está creciendo aceleradamente. El Parkinson es una enfermedad cerebral progresiva que causa problemas de salud mental, de movimiento, sueño y dolor. No se sabe realmente cómo es causada, pero sus síntomas más comunes incluyen contracciones musculares dolorosas, temblores, movimientos involuntarios y dificultad para hablar. Hasta el momento no tiene cura. Existe la teoría desde 1980 que el Parkinson podría ser causado por la exposición prolongada a ciertas toxinas ambientales, como son los herbicidas y los pesticidas. Se cree que estas toxinas dañan las neuronas de la sustancia negra, una parte del cerebro que crea dopamina, la cual es un importante neurotransmisor para el control motor y otras funciones importantes entre el cuerpo y el cerebro. De ser acertada, esta teoría explicaría el por qué la relevancia de la enfermedad de Parkinson se ha duplicado en los últimos 25 años, afectando a más de 10 millones de personas y cobrando la vida de más de 300.000 cada año alrededor del mundo. El Parkinson está relacionando a 14 pesticidas que se usan actualmente en las frutas y alimentos que comemos. Realmente existen estudios que han encontrado una posible relación entre el Parkinson y el consumo continuo de pesticidas en la comida. Por ejemplo, investigadores del Instituto Neurológico Burrow en Arizona y de la Universidad de Washington en Missouri, Estados Unidos, analizaron los datos de más de 21.000 personas en conjunto con un mapeo de la aplicación de ciertos pesticidas entre 1992 y 2008 por condados. El estudio encontró una asociación entre 14 pesticidas con un mayor riesgo de enfermedad de Parkinson, sobre todo con tres pesticidas conocidos como Atracina, Simacina y Lindano, los cuales, por cierto, están restringidos en la Unión Europea y Reino Unido. ¿Qué son los pesticidas? Un pesticida es una sustancia química que se usa para evitar que cualquier organismo pueda invadir o dañar cultivos o almacenes de alimentos. Un pesticida ideal sería aquel que destruye la plaga sin tener ningún efecto negativo en los seres humanos, las otras plantas, animales o el medio ambiente. Sin embargo, hasta la fecha, ningún pesticida es perfecto. Por mucho tiempo, el uso de estos químicos no estaba regulado, sino hasta 1962, fecha en la que fue publicado el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, en el que se advertía sobre el impacto que tienen los pesticidas en la salud humana y el medio ambiente. Tipos de pesticidas Existen cuatro formas principales de pesticidas de acuerdo al tipo de plaga que eliminan, los cuales son Insecticidas, que eliminan ciertos tipos de insectos y sus huevecillos. Rodenticinas, los cuales se centran en roedores. Herbicidas, que mejoran el rendimiento de los cultivos y el crecimiento de hierbas invasoras. Y fungicidas, que protegen los cultivos de la producción de hongos. Cualquiera de estos pesticidas pueden ser sintéticos, que se crean en laboratorios industriales y naturales u orgánicos, que son sustancias químicas disponibles en la naturaleza, pero que pueden producirse en laboratorios también. Con esto hay dos puntos importantes a tener en cuenta. Primero, ¿qué es un producto? ¿qué es orgánico? No significa que esté libre de pesticidas, pues más bien se refiere a un tipo especializado de pesticidas, que se pueden encontrar en la naturaleza. Y dos, que a pesar de ser pesticidas naturales u orgánicos, pueden seguir siendo tóxicos y tener efectos perjudiciales para nuestra salud y el medio ambiente. ¿Cuáles son los efectos de la exposición alta a pesticidas? Tanto los pesticidas orgánicos como sintéticos tienen efectos negativos para nuestra salud, cuando los consumimos en cantidades altas y con mucha frecuencia. Ya vimos que la exposición a pesticidas está asociada con un mayor riesgo de desarrollar Parkinson, pero también hay estudios que relacionan a estos químicos en las frutas y verduras, con la enfermedad de Alzheimer y diversos tipos de cáncer. Los pesticidas aumentan el riesgo de cáncer. Hasta el momento, las investigaciones al respecto han encontrado que la exposición a pesticidas pueden causar los siguientes tipos de cáncer. De riñón, de mama y de ovarios, de próstata, de cerebro, leucemia, linfoma, de estómago y esófago, de hígado, de piel y del páncreas. Las tasas de riesgo de cáncer más altas se han encontrado entre los trabajadores agrícolas encargados de aplicar estos químicos en alimentos. ¿Cuánto pesticida hay en nuestros alimentos? Existen varios estudios que analizan de manera exhaustiva la cantidad de pesticidas que llegan a los alimentos. Uno de estos encontró que el 3% de las manzanas en Polonia contenía niveles de pesticidas superiores al límite legal de seguridad para los alimentos, aunque no tan altos como para causar daño. En otra investigación hecha por la Unión Europea, se encontró que el 2.8% de todos los alimentos analizados tenían residuos de pesticidas por encima de lo permitido. Sin embargo, estos estudios no evaluaron el riesgo para nuestra salud por una exposición prolongada a los pesticidas. ¿Cuál es la lista de los 12 más sucios? El Grupo de Trabajo Ambiental o EWG es una organización sin fines de luto que tiene como objetivo educar al mundo sobre temas relacionados con las prácticas agrícolas, la protección de los recursos naturales y el impacto que tienen los productos químicos usados en la agricultura para la salud humana. Este grupo lleva publicado desde 1995 una lista con las 12 frutas y verduras cultivadas con los más altos niveles de residuos de pesticidas en el mundo, las cuales son las 12 frutas y vegetales más venenosos para los humanos. Número 1. La mostaza, cale y col rizada. El 86% de todas las muestras de verduras de hojas verdes demostraron tener residuos de dos o más pesticidas en los análisis realizados por la EWG. Número 2. Melocotones. Más del 99% de los melocotones analizados demostraron tener residuos de al menos un pesticida, con el 65% de ellos conteniendo más de cuatro. Número 3. Nectarinas. Las nectarinas, una variación del melocotón, no se queda atrás, pues se han detectado rastros de pesticidas en al menos 94% de las muestras analizadas. Aún más increíble es que encontraron una muestra de néctar que tenía rastros de hasta 15 pesticidas diferentes. Número 4. Fresas. Las fresas son otra fruta que regularmente encabeza la lista de las más contaminadas de la EWG cada año. Tan solo en el 2023 se encontró que el 30% de las muestras analizadas tenían 10 o más residuos de pesticidas en ellas. Número 5. Espinacas. Estas verduras conocidas mundialmente por ser muy saludables entran en la lista también, pues se ha descubierto pesticidas en el 76% de sus muestras, incluyendo permetrina, un insecticida que en estudios ha demostrado ser altamente tóxico para los animales. Número 6. Peras. El 63% de las muestras de peras analizadas estaban contaminadas con al menos 5 pesticidas diferentes. Número 7. Uvas. Al igual que las fresas, las uvas son otra fruta favorita en el mundo. Lamentablemente, las uvas también son de las más contaminadas, que también suelen estar en la lista, de 12 de las más sucias, pues el 96% de las muestras han resultado estar contaminadas con al menos un pesticida. Número 8. Manzanas. Cuando dijeron que una manzana al día mantendría alejado al doctor, no tomaron en cuenta los pesticidas, pues estudios han encontrado pesticidas en al menos 90 de las muestras analizadas. Lo que es peor en el 80% de las manzanas analizadas, se encontró difenilamina, un pesticida tan tóxico que está prohibido en toda Europa. Número 9. Pimientos picantes y morrones. Si bien estos vegetales son los menos contaminados de la lista, la EWG advierte que generalmente están afectados por los pesticidas más tóxicos para los seres humanos. Número 10. Arándanos. Con estos pequeños te llevarás una sorpresa, pues alrededor del 90% de los arándanos analizados contenían residuos de pesticidas con el 80%, contaminado por dos o más. Número 11. Cerezas. En casi todas las cerezas analizadas se encontraron residuos de al menos 5 pesticidas diferentes, incluyendo hiprodiona, el cual está prohibido en Europa por su gran toxicidad para los humanos. Número 12. Judías verdes. Conocidas también como habichuelas o alubias verdes, este vegetal puede contener pesticidas hasta en un 90% de sus muestras, incluyendo la neurotoxina, conocida como acefato, la cual ha sido prohibida por la EPA desde el 2011. ¿Cuáles son las 15 frutas y verduras más limpias? Saber que tus frutas y verduras favoritas están contaminadas por pesticidas es preocupante. Pero, antes de que te estreses en tu próxima visita al supermercado, déjanos decirte que la EWG también publicó una lista con las verduras y frutas más limpias de pesticidas, disponibles en las tiendas, las cuales son aguacates, piña, papaya, cebollas, espárragos, kiwi, maíz dulce, melón dulce, guisantes dulces, hongos, sandía, repollo, camotes, mangos y zanahorias. ¿Los alimentos orgánicos tienen menos pesticidas? Por supuesto, pero no todas son buenas noticias. Los alimentos orgánicos han demostrado tener niveles mucho más bajos de pesticidas sintéticos. Por ejemplo, en un estudio en el que participaron 4.400 adultos, se encontró que quienes consumían más productos orgánicos tenían niveles mucho más bajos de pesticidas sintéticos en la orina. Sin embargo, las frutas y verduras orgánicas no están libres de contaminantes, pues a pesar de no tener pesticidas sintéticos, sí tienen altos niveles de biopesticidas, los cuales pueden llegar a ser malos para nuestra salud, e incluso peores para el medio ambiente, que los pesticidas sintéticos, como son los biopesticidas piretrina, azadiractina, rotenona y fungicidas de cobre. Se cree que esto se debe a que los biopesticidas orgánicos son por lo general menos efectivos que los pesticidas sintéticos, razón por la cual los agricultores los usan con más frecuencia en sus cultivos o dosis más altas. ¿Cómo se regulan los pesticidas en nuestros alimentos? Lo primero que han hecho los gobiernos para regular los pesticidas en nuestros alimentos es realizar varios tipos de estudio para darnos una mejor idea de qué niveles de pesticidas son dañinos para la salud humana. Algunos ejemplos incluyen Pruebas en animales Medir los niveles de contaminación en personas que estuvieron expuestas accidentalmente a muchos pesticidas Estudiar la salud de las personas que trabajan con pesticidas y sus efectos a largo plazo Con la información obtenida de estos estudios se puede conocer los límites seguros de la exposición a los pesticidas conocidos como el nivel más bajo del efecto adverso observado o LOAEL por sus siglas en inglés Aunque también se utiliza el nivel sin efectos adversos observados o NOAEL por sus siglas en inglés A estos datos son utilizados por organizaciones como la Administración de Alimentos y Medicamentos y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos Por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y por la Organización Mundial de la Salud para crear leyes sobre los límites que se consideran seguros en humanos Y para estar seguros usualmente agregan un extra al límite establecido entre 100 y 1000 veces más bajo que el LOAEL o el NOAEL de cada alimento 6 formas de reducir tu exposición a pesticidas en tus frutas y verduras Afortunadamente, los niveles de pesticidas en tus frutas y vegetales se pueden reducir de varias formas A continuación te mostramos las 6 más fáciles de hacer Número 1. Lavar tus frutas y verduras con agua Enjuagar tus frutas y verduras con agua fría mientras las tallas con un cepillo suave puede ser la mejor forma de eliminar gran parte de los residuos de pesticidas en tus alimentos Un estudio encontró que lavar tus frutas y verduras con agua del grifo incluso sin usar jabón o detergente especial puede reducir los niveles de pesticidas en los alimentos entre un 60 y 70% A pesar de esto, puede que lavar tus alimentos con solo agua no sea la forma más eficaz para estar seguros pues algunos pesticidas pueden llegar a penetrar profundamente las frutas y verduras por lo que necesitarás usar soluciones de limpieza comerciales Número 2. Agua con bicarbonato de sodio Otro estudio encontró que al lavar las manzanas con una solución hecha con agua y bicarbonato de sodio al 1% era más efectivo para eliminar los residuos de pesticidas que usar agua del grifo solamente Número 3. Blanquear Se ha visto que exponer tus alimentos al agua hirviendo para luego meterlos en agua fría un método de cocina denominado blanquear puede reducir hasta el 50% de los residuos de pesticidas en tus frutas y verduras excepto los melocotones Número 4. Pelar tus frutas y verduras Quitar la piel de tus frutas y verduras puede ayudar a reducir significativamente la contaminación y consumo de residuos de pesticidas Número 5. Enjuagar tus alimentos con agua ozonizada El agua mezclada con ozono ha demostrado ser muy buena para eliminar los residuos de pesticidas que se encuentran en tus alimentos Número 6. Hervir tus alimentos Y por último, hervir las frutas y verduras podría reducir los alimentos de pesticidas entre un 42.8 y 92.9% de acuerdo a un estudio realizado en fresas Ahora, ya conoces las frutas y verduras más contaminadas por pesticidas en los supermercados y cómo prepararlas para reducir la contaminación por estos químicos y así disfrutar de una dieta balanceada sin temer por tu salud Esperamos que este video te haya sido útil Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios Dale me gusta a este video y enviale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan Cuáles son las frutas y vegetales que contienen más pesticidas y qué debes hacer para reducir su exposición a estas toxinas Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!